¿Cuál fue la fecha de Navidad entre 24 y 25? En la fecha de Navidad, entre 24 y 25, hubo 25 intervenciones. Hubo algún accidente que, por suerte, nosotros lo registramos como dentro de unos graves. Hubo muchos incendios de pastizales. A la medianoche, al poquito de la medianoche, se concurrió al barrio San Francisco por la denuncia de un incendio de vivienda. Al arribo de la dotación encontró que eran cosas que estaban almacenadas contra la vivienda, no era adentro. Y después también una máquina ahí en Lorenzo K6 y Ruta 5, en el horario prácticamente de los festejos, un poquito más. Después, también en lo que hace a fin de año, concurrimos en total a 30 intervenciones, entre 31 y primero. Hubo varios también incendios forestales, algún accidente que no resultaron con gravedad, tanto en la Ruta 5, en la 47, en la 6, también hubo acá en el centro, pero no tenemos registro de gravedad. Y llegando a la medianoche, o sea, terminamos el año, antes de la medianoche, concurrimos a un incendio de vivienda en el barrio Eli, en Flemen y Negrito Manuel, donde al arribo de la dotación ya estaba un generalizado el incendio en la casa, donde no había propietarios en el momento del arribo. Eso, bueno, llegó a la medianoche, cuando estaban juntando material, regresaban, y bueno, un poco después de poder cenar, que un poco cenamos como una de la mañana, después concurrimos al barrio San Pedro, por un incendio de automóvil. Y así, bueno, transcurrió el primero de año, con la gran mayoría de intervenciones, con personas descompensadas, y también con incendios forestales, que siguen un poco las quemas. No tuvimos intervenciones, así, accidentes, donde, en los grandes accidentes, como ha habido, los desplazamientos, o donde uno ve que después en los festejos, con el tema del consumo de alcohol, la pirotecnia, dentro de todo, por lo menos lo que hacen nuestras intervenciones, creemos que hubo algo de participación en algunos incendios exteriores. Esta casa, no sé si tenía techo de paja, me parece, tipo quincho, así, que no sabemos cuáles fueron las circunstancias, porque todavía no estaban en la hora de los festejos. Y lo único que tengo, así, como con un cohete lastimado a la vista, que no creo que haya sido la verdad, por lo menos lo que me transmitieron, igualmente de un menor, en Pueblo Nuevo, y esto ya fue sobre la mañana del primero.